Hola Hola, paso por aquí a hacerles un pequeño repaso de la clase del día de hoy Aquí donde ven esta oveja hace parte de nuestra clase de hoy Porque hoy hicimos en nuestra clase diferencia entre Van a ver, lo voy a poner por aquí, entre plantas y animales Pudimos ver que existen algunas diferencias muy puntuales Algunas que saltan a simple vista entre las plantas y los animales Podemos ver que las plantas fabrican su propio alimento Mientras que los animales no fabrican su propio alimento Ellos dependen de otras especies para poder alimentarse En el caso de las vacas, por ejemplo, ellas comen el pasto y así obtienen el alimento que su cuerpo necesita Algunos animales, como los animales salvajes, necesitan de otros animales para poder sobrevivir Entonces, aquí puse un lindo mapache Yo no conozco uno en persona, pero son bastante tiernos, ¿verdad? Parecieran muy angelicales, pero ellos necesitan de otros animales para poder vivir Ellos comen los huevos de otros animales, ranas, algunas pequeñas serpientes Y es así que ellos obtienen su alimento En el caso de los elefantes, que son más grandes, ellos no se alimentan de otros animales Pero sí necesitan también de otros organismos para poder sobrevivir Entonces, básicamente esa es una diferencia entre plantas y animales También el desplazamiento es algo que los hace diferentes Nunca hemos visto un arbolito que coja sus patitas y camine, ¿verdad? En cambio, los animales tienen patas Los que vemos aquí, en el caso de los que vemos aquí, todos se pueden desplazar Las plantas no se desplazan Sin embargo, vimos hoy en clase que si nosotros tenemos una planta dentro de nuestro apartamento Y la tenemos en un lugar oscuro, ella siempre va a buscar mover sus ramas hacia donde sale el sol Si yo fuera una plantica y estuviera sembrada aquí, hacia el lado de allá Tengo una ventana, mis ramas irían hacia el lado de allá Entonces, esta es otra diferencia entre plantas y animales El desplazamiento Otra de las diferencias que podemos encontrar entre plantas y animales Es que las plantas, a diferencia de los animales Y ahí estamos incluidos los seres humanos Sus células, que lo vimos hoy, son pequeñas partículas de las que estamos formados Entonces, en los animales y en los seres humanos son más complejas Tienen más cositas allá adentro En las plantas, estas células son más sencillas Quieren saber otra curiosidad que hace también una diferencia entre plantas y animales Es que nosotros, los humanos y los animales Pasamos por ese ciclo de vida y vamos creciendo Pero cuando ya tienes la edad de papá o de mamá o eres un joven Entonces ahí para tu crecimiento, ¿verdad? En cambio, las plantas durante toda su vida Ellas nunca paran ese proceso de crecimiento Espero que les haya servido este video Van a ver a continuación algo más que va a complementar esta información Un abrazo, no olviden conectarse a todas nuestras clases virtuales ¿Ustedes tienen jardín en sus casas? Mi tía tiene un jardín gigante en su casa Bueno, si miran por la ventana o van a la plaza, verán entre otras cosas muchas plantas También cuando camino por las veredas, en algunos lugares hay árboles tan grandes como edificios ¿Qué les llama la atención cuando miran las plantas? A mí que los árboles grandes no se caigan Para que no ocurra eso, los árboles se sostienen con enormes raíces Lo que sucede es que no las vemos porque están debajo de la tierra Pero las plantas tienen otras partes como los tallos ¿Y para qué les sirve a la planta cada parte? Bueno, las hojas son como la cocina de los vegetales Allí se fabrica el alimento que la planta necesita para vivir Pero para ello, las hojas necesitan de ciertos ingredientes Por las raíces, entra agua y otros elementos llamados nutrientes Que suben por tubos muy finos que están dentro del tallo Es decir que las raíces les sirven a las plantas para dos cosas Sostenerse y tomar agua con esos nutrientes Así es, Santi Y además del agua y los nutrientes Las hojas toman aire por unos orificios muy pequeños Pero además de raíces, tallo, ramas y hojas ¿Qué más se puede observar en una planta? ¡Flores! Muy bien Muchas plantas, pero no todas, tienen flores Y la flor es la que permite que la planta se reproduzca Es decir, que puedan salir otras plantas Así como los animales tienen hijos Las plantas también los tienen Y esas flores se transformarán en los frutos Algunos de los cuales nosotros usamos para alimentarnos Dentro de estos frutos hay semillas Que dan origen a nuevas plantas Las plantas también las plantas Ahora astuto tiburón Como Delfín en es brúcle Y se como flamenco Rear como alborno Correr como un dingo ¡ Scotia de animales! Dentro de mí Sé que los libres Migres al fin Correr por la selva, volar por ahí Nadando en el mar, yo soy muy feliz Dejenlos libres, libres al fin Correr por la selva, volar por ahí Nadando en el mar, yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Dejenlos libres, libres Caballo yo haré Puedo hacer como gallina y agitar mis alas Y si me escondo no me encontrarán Como rana saltar o cocodrilo más Como cancón y un gato florás Hay animales dentro de mí Dejenlos libres, libres al fin Correr por la selva, volar por ahí Nadando en el mar, yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Dejenlos libres, libres al fin Correr por la selva, volar por ahí Nadando en el mar, yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Dejenlos libres, libres al fin Hay animales dentro de mí Dejenlos libres, libre y orgulloso de ser Como un pavo real Moveré mis plumas Como un ratón, silencioso seré Salto como pantera Soy fuerte como un león Terco como bulo Un astuto tiburón Como delfín iré nadando Y terco como flamenco Verbo, marco, marco Un astuto tiburón Salto como un ratón, silencioso seré